Hoy jugaremos ¿Quién es quién en Minecraft? Donde competiré con mi amigo Rattor Para saber quién es el mejor descubriendo Qué personaje es quién Si es un poco confuso, pero lo entenderás Deja tu grandioso like, suscríbete si no lo estás Y ahora sí, ¡comenzamos! Y bueno Rattor, ahora sí estamos en la zona Donde vamos a jugar el ¿Quién es quién? Estoy súper listo Yo soy muy bueno adivinando, ¿sabes? A mí me llaman el oráculo No, espera, ¿cómo? El oráculo El que se encarga de adivinar el sabor No, no, eso es tu madre Ok, ok O sea que tú sí le sabes a la adivinanza Le sabes, yo también soy un experto Obviamente amigo Yo soy de minar Yo sé lo que estás pensando ahorita mismo Mírame, mírame en los ojos Estás pensando en un taco No, no estoy pensando en un taco hermano Estoy pensando en ganarte esta batalla Estás pensando en un taco, ¿viste? Bueno, sí, estoy pensando en un taquito Ok Rattor, pues nada Vamos a iniciarte una vez con esto Tú vete para allá, para tu lado Yo voy para mi lado Y ahora sí, vamos a ver ¿Quién va a ganar esto? A ver, ¿qué me va a tocar? Esto va a estar muy fácil ¿Qué? ¿Me ha tocado? Vale, vale, vale Ya sé que me ha tocado A ver Rattor ¿Inicias tú o inicio yo? Inicia tú Te voy a dar la vista de la La primera, ¿sabes? La ventaja Pero ya sabes que yo soy El mejor adivinando ¿Seguro? A ver Rattor ¿Tu personaje es? Acá me haces una pregunta fácil ¿Es furro? No, no es furro Ok En el cofre Exacto En los cofres hay una ballesta Donde tú puedes parar en la diana Donde están las cabezas Y así vas eliminando Todas las cabecitas Mira, ahí va eliminando A la Lexi Que es furro A ver, elimino a soy Dani ¿Y qué más por aquí? Ah Al Mike Y a Dani Ahí Acá Y Aquí Listo Ahora sí Haz tu pregunta ¿Tu personaje tiene Algún ojo claro? A ver, ojos claros Eh Sí Sí tiene ojos claros Vale Pues entonces no es ni Dani Ahí está Dani tapado Porque Dani tiene ojos negros Tampoco Ram Porque también tiene los ojos negros Tampoco es Bueno, ya No tengo más Otras Tampoco es espalda Porque tiene los ojos cafés Eh Tampoco Mike Mike tiene ojos blancos Pero no entran dentro de ojos claros Así que Uff Bueno, lo voy a dejar por si acaso Lo voy a dejar Vale Ahora voy yo, ¿verdad? Este A ver ¿Tu personaje es chica? Eh No No es chica mi personaje No, 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 no Vale, ok, ok Eliminamos entonces A Pamis Eliminamos a Pamis Y eliminamos a Mero Vale, 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 vale Voy a ver Yo tengo aquí Esto Tengo Tengo que eliminar Una muy buena A ver, a ver Pregunta Raptor Pregunta ¿Tu personaje Tiene Nariz? Sí, tiene nariz Ajá Tiene nariz Obviamente Sí A ver, a ver No, 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 no Obviamente Obviamente El Raptor Tiene nariz Pero no tiene construida la nariz Entonces por lo tanto no tiene nariz Eh, no Bueno, sí tiene nariz construida Sí tiene Ay, Dios Sí tiene Vale Perfecto Entonces por lo tanto aquí No es ni Raptor Vamos a quitar aquí a Raptor Porque Raptor no tiene Tampoco es Capley Alexi sí que puede ser Porque sí que tiene nariz construida Galaxito sí que tiene No tiene Pamis tampoco Mero tampoco Eh, aquí tengo Al Al Francis tampoco No, hermano Ya solo tengo Solo tengo tres Yo ya listo Para, para, para Adivinártelo No, no, no No puede ser Le quedó puro furrito ahí A ver Este Mi pregunta es Ah ¿Tu personaje Es Tu personaje es Guapo Sí, es guapo Es guapo Es guapo Ok Es guapo Es guapo Es guapo Eliminamos a Galaxito Obviamente Eliminamos Eliminamos a A ver Que en otro elimino A Rancor Ahí está Y Y Va, va, va Es que Es que nos hizo eliminar A Esparto a Francisco A ver Vamos a eliminar a Francisco Ahí está Ya, ya Me quedo Me quedo Feo Francisco Me quedo con tres También Me quedo con tres Lo he visto Vale Mi, mi, mi Mi pregunta No va a ser una pregunta Voy a Ya tengo solo tres Significa que En esta puedo tratar de adivinarla Ya directamente Así que voy a apuntar a Eres Dios No, a ver Eres My crack No Ay, Dios Qué poco Vale, my crack Listo, perfecto Dale, dale Tu turno Vale, vale, vale Me toca, me toca A ver Tu personaje tiene Tu personaje en la cabeza Tiene como un símbolo De algún animal O algún Bueno Un ser Ser que existió O algo así Tiene un símbolo ¿Cómo se comienza de un símbolo? O sea Batman, un lobo Por ejemplo Yo tengo arribita una rana Por ejemplo Tú tienes aquí un retil Ah, sí, sí, sí Tiene, sí, tiene Sí, tiene, sí, sí Vale, eliminamos a Esparta Esparta no tiene Ok, ahí está Listo Me quedan dos Tiene la cabeza de mierda Vale, yo sé quién eres tú Tú eres ¡Alexis! ¡Sí! ¡No! ¡Me he venido! ¡No puede ser! Venía para preguntarte Si eras, este ¿Cómo se llama? ¿Emi? ¿O Alexis? He ido por Alexis He sido como He ido por Alexis He ido por Alexis He ido por Alexis No puede ser Vale, a mí me quedaron solamente Cada play y tú ¿Y cuál era? ¿Cuál era el tuyo? ¿Era tuyo, verdad? Era yo Era yo Sí Era tú Era yo Dios, debía guinarlo Cuando era Siempre fui yo Te pregunté lo guapo Dios, no puede ser Siempre fui yo Yo siempre soy yo Vale, primera ronda Se la lleva Raptor Ahora sí Vamos a la segunda ¿Y quién me va a tocar? ¿Quién soy yo? ¡Oh! ¡Oh! Vale, 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 vale Ya sé quién soy yo Oye, oye Muy guapo Muy guapo Yo ya lo tengo Yo también Vale Ok, Raptor Ya está Eres Raptor No No, no, no No soy Raptor No, vale Vale, vale, vale Ya eliminanlos completamente Va Voy yo Ahora ¿Tu personaje Es un perro? Eh, no No es un perro No, no, no Es un perro Vale, elimino a Mike Crack Y elimino a Soy Dani A ver, si dijiste Es guapo Tienes que O podría ser tú Me lo puedo jugar a decir ¿Lideramente eres tú? Oh Oh, vale No, no, no No sé Voy a hacer otra pregunta Voy a hacer otra pregunta A ver, pregunta Pregúntame ¿Tienes algún ojo de color verde? ¿Algún ojo de color verde? No No tengo ojos de color verde Vale Pues elimino aquí a ella Emi Elimino a Capri también Elimino a Galaxito Ah, no, Galaxito No, ¿quién era el otro? Ay, no La lié Creí que era otro color Que tenía que decir Ah, me cago en todo Va, va, va Vale, vale Me falta mucho Me falta mucho Ok, ok, fue yo A mí también me falta bastante Eliminé todos los perros que había A ver Este ¿Tu personaje es Eh ¿Tiene corona? Corona No, no tiene corona No tiene corona No, no, no Vale, eliminamos a Pam Tu personaje Tiene Uy 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 ¿Quién seré yo? ¿Quién seré? Está madre Está madre No sé qué preguntar, eh Tu personaje Tiene Cabello Que es muy distinto a pelo Cabello Cabello largo, corto Eh ¿Cómo que cabello largo, corto? ¿Qué dices? Muy distinto a pelo No, no sé No, pelo Pelo es el pelaje de un animal Entonces yo no estoy diciendo Si tiene pelo de tu animal Cabello es lo que viene de la cabella Claro Pues no No tiene pelaje, eh Vale O sea, es cabello humano Cabello humano Entonces puedo eliminar a todos los animales Esto está lo de aquí Ajá También puedo eliminar a Dani Y a Minecraft por ello Vale, perfecto Entonces solamente me quedan Me quedan Tres, cuatro, cinco Seis personajes todavía Para poder adivinarte Seis personajes Espero que me quede rápido A mí me quedan siete Oh, a ver, a ver, a ver Rápido, rápido Eh, tu personaje es Que pregunto, que pregunto Tu personaje tiene cabello marrón No, no tiene cabello marrón No tiene cabello marrón A ver, a ver No tiene cabello marrón Raptor Eh, que play Ahí está Que play Y otro color marrón Fran tiene color marrón A ver, eliminó Listo Ahí está Ya solamente me queda Uno, dos, tres, cuatro Vale Tengo que hacer una pregunta Que me elimine a cuatro personas A ver si es que Tengo para eliminar a dos Tengo una pregunta para eliminar a dos Tengo para eliminar aquí a esto Ah, esta pregunta es buena Pero no sé si hay que hacerla Ahora Estoy pensando muy bien Porque TNS es una batalla De quién consigue más información En el menor tiempo posible Entonces necesito hacer una pregunta Que elimine a la mayor cantidad de personas Pronto Entonces Vale, vale Creo que tengo una pregunta muy buena Creo que tengo una pregunta muy buena A ver, pregunta Los ojos del personaje Atento Los ojos del personaje Los ojos del personaje Están construidos bicolor De alguna u otra forma Ah ¿Eso qué quiere decir? Adentro O sea, por ejemplo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No entendí? Bicolor O sea, tiene Por ejemplo Por tanto, por ejemplo Capley tiene color verde En los ojos Pero está construido con Ah, dos tonalidades Exacto Y en cambio Raptor Tiene un tono de un lado Y otro de otro Por tanto, es bicolor Ah, vale Sí, sí tiene Sí, eh Sí tiene Sí, es bicolor O sea, sí, sí, sí Es bicolor Ajá, tiene dos tonalidades Entonces No es Ram No es Esparta Y tampoco es Frank ¿Viste? De aquí Acabo de eliminarme a tres Y tengo solo tres ¡Su máquina! ¡Aliminaste bastante! Esa es la mejor pregunta Que he hecho Veis, amigo Tú no me tienes que invitar a estos juegos Porque estás jugando Con la experiencia De la sabiduría De la antigüedad prehistórica Ay, su madre A ver, a ver, a ver Yo es que puedo preguntar A ver A ver, Raptor Es que me estoy liando Me estoy liando Tu personaje tiene Vale ¿Tú eres Galaxito? ¡No! No soy Galaxito ¡No! ¡No! ¡No voy! ¡No puede ser! Todavía me quedan bastantes A ver, a ver Yo voy a poder usar ¡Tú eres! ¡Tú eres! ¡Pamis! No soy Pamis Me cago Quedan dos personajes Solamente para adivinarte Atento ¿Quedan dos personajes? Vale, me quedan tres A ver, a ver, a ver Ok ¿Tu persona qué es? ¿Chica? Sí, es chica ¿Es chica? Vale, vale A ver, elimino este Vale Elimino este Y ya solamente me queda uno Te lo puedes decir, ¿verdad? No Es tu siguiente turno Obviamente, tontito ¿Cómo? Es tu siguiente turno Yo todavía puedo hacer Una pregunta más Bueno Ok, ok, ok No lo advierto Ok, ya me quedaba uno Exacto O sea, te Claro, porque si no No te de ajusto Porque me hiciste una pregunta Y luego tal Entonces, yo tengo aquí Para hacerte Dos acusaciones Tengo Tengo Homero O Galaxito Tienes que ser Uno de los dos No lo sé Pregúntame Entonces, yo creo Que tú eres Galaxito ¡No soy Galaxito! ¿Qué? Y espérate, ratón Esto no cabe aquí Esto no cabe aquí Yo creo que pensamos igual ¿Somos Mero? Sí, somos Mero Hermano, yo también soy Mero ¿Por qué somos Mero los dos? También soy Mero También soy Mero Ya, ya lo sé Yo también soy Mero ¡Vamos! Segunda ronda Ganada ¡Loco! ¡Me cago en todo! ¡Iba inventada! ¡Mero hermano! Esto es increíble Pensamos igual ¿Somos Mero los mismos Personajes? ¿Qué? Bueno, bueno, bueno A ver Vamos a la tercera ronda Y a ver ¿Qué me va a tocar? ¿Quién soy yo? Tenemos que hacer una pregunta muy buena Mira, te voy a poner una regla No se pueden repetir las preguntas de rondas anteriores Por lo tanto, esa de el escurro Vale Tienes que tener Claro, así lo complicamos más Porque si no, las preguntas son las mismas mujeres Me parece bien Ok, ok, Raptor Yo te voy a hacer la primera pregunta Porque fui el ganador Sí, sí, sí Pregunta Ok, ¿tu personaje tiene la lengua afuera? ¿La lengua afuera? No, no tiene la lengua afuera ¿No tiene la lengua afuera? Vale, eliminamos a Emi Ahí está Y eliminamos a Zidani ¡Listo! Ok, 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 ok ¿Tu personaje tiene algo que le cubra la cabeza? Hermano, pero sí Pero si vas a... Vale, sí, sí tiene algo Sí tiene algo Ok, porque Claro, a ver Obviamente no es el cabello, ¿sabes? Esto es para poder identificar coronas, gorras y capuchas, ¿sabes? Es como tal Exactamente Vale, entonces por lo tanto Sí, sí tiene, sí tiene Por lo tanto, Alexi no Por lo tanto, Galaxito no Por lo tanto, Mero tampoco Ahí está ¿Quién más no tiene? Dani tampoco Y... Hermano, esto se le dio un montón Mycrack tampoco ¿Qué? Y ahora solo me quedan 6, 7 me quedan Me quedan 7 todavía 7 todavía Ay, no, no Yo apenas eliminé dos A ver, ¿qué pregunta puedo hacer? A ver, Raptor Yo voy lento Yo tengo que preguntar algo Me quedan 4, 5 Tengo 5 personajes todavía para adivinar Tienes 5 personajes A ver, este... Ok ¿Tu personaje tiene cejas? Unas cositas aquí como las chicas, ¿ves? Ah, no, 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 no tiene cejas No tiene cejas, no Linecitas negras No tiene cejas, no, no Eliminamos a Mero Y eliminamos a Pami Ah, ¿qué puede ser ahora? ¿Qué puede ser ahora? Vale, tengo para preguntar Tu perso... Esto es complicado Esto es complicado, a ver ¿Tu personaje tiene alguna relación Con los animales? Porque claro Eh... Sí Sí tiene Vale, eliminó a la Esparta Eliminó a la Esparta Eliminó al Rang Y eliminó a la Pami No Solo me quedan dos personajes, Capley Ve preguntando, eh No voy a creer A ver, tengo que pensar bien esta pregunta A ver Tu persona que puede estar en compañía ¿Cómo te digo? En plan como doméstico Sí ¿Te amaba a tu perro? Sí, 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 sí ¿Sí? Sí, sí Vale, entonces elimino a Capley Eliminó a Rancor Eliminó a Galacita Y también me quedan dos ¿Cómo estás? Es roteña, vale Listo Espérate, y Esparta Ok ¿Tienes Capley? ¡Sí soy! ¿Qué? Oye, Rastor Pregunta Adivina, adivina ¿Tú eras Minecraft? Sí, sí, era Minecraft Pero ¿por qué? Pero, Dios ¿Por qué no lo dije? Lo pensé No puede ser Claro, es mi amigo ¿Cómo no lo voy a hacer yo? Y ahora sí A ver ¿Qué me toca? A ver ¿Quién soy yo? Vale, y soy Uy Ahí, 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 ahí Vale, vale, vale Cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras Puedes comenzar a preguntar Pregunta tú Si me gustan el ganador Es la Ok, 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 ok Vamos a poner Vamos a hacer Es que, claro Cada vez hay menos preguntas Que se pueden hacer Y eso lo complica todo ¿Sabes? Sí, cada vez Exactamente Hay menos Menos preguntas Entonces Yo voy a decir Voy a hacer una pregunta Súper guay Uy A ver Algo que elimina Mucha gente pronto No lo sé No lo sé Piénsalo 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 Creo Creo que lo tengo ¿Qué personaje ha hecho? ¿Alguna canción musical? ¿Alguna canción musical? Sí Sí Sí, sí Se ha hecho Se ha hecho Vale Entonces Yo creo que Pabmys no Pero claro Para su canal, ¿no? Galaxito tampoco Claro Para su Sí, sí, sí Para su canal Para su canal Mero tampoco El Fran sí El Esparta sé que no Dani sé que tampoco Ha hecho nunca Una canción Ran Ostras Ran ha hecho algo Nakamas Creo que sí Tiene una canción Nakamas De hecho Creo que Si Dani sí ha hecho Pero bueno Yo creo que no Bueno, me da igual Yo para mí no lo he hecho Kapli sí que sé que ha hecho La Amy habrá hecho No, yo no he hecho Ah, tú lo has hecho Perfecto Uno más Se va a ir para acá Todavía Todavía no Todavía no Me he eliminado lo que quería hacer Me he eliminado Tres, seis Ahora solo quedan seis personas Y ahora Tengo que dar una pregunta A ver que me he eliminado bastante Ok Tu personaje Está relacionado con algún chipeo De la O sea Está aquí En el mismo cuadro Está con su chipeo Pues Por ejemplo Yo que sé El Espartor El Francisco Ah El chipeo O sea Si está Ajá Está arreglando O sea Está en la misma Aquí mismo Sí, sí, sí Podría ser Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí está Vale Entonces Galachito Fuera Panis Fuera Mero fuera Ahí está Este ¿Quién más no tiene? El Suidani Mike Tampoco tiene su chipeo aquí Fuera Y yo tampoco Listo Ahora me quedé con Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Me quedé con seis Me cago en todo Qué buena mi pregunta Me cago en todo Vale, vale Puedo hacer otra pregunta tal Eh Tu personaje Tiene orejas de animal No, no tiene orejas de animal Para equilibrio a tres más Bumba Uno Al Mike Adiós Mike Adiós Emi Y adiós Alexis So me queda el Raptor El Ran Y el Francisco ¿Cómo? A ver A ver Tengo tres Un su máquina A ver Qué puedo Qué puedo decir Vale, Rato ¿Tu personaje tiene color piel? Tiene color piel ¿Qué? Sí Tiene color piel O sea Sí Sí, sí Sí, ok Entonces eliminamos a Emi Y eliminamos a Alexis ¿Cuántas tienes todavía, eh? ¿Cuántas tienes? Listo Tengo uno, dos, tres, cuatro Tengo cuatro todavía Vale, voy a preguntar ¿Tu personaje tiene ojos grises? O bueno, ojos oscuros Ojos oscuros, ojos oscuros, ojos oscuros Ojos oscuros, no No tiene ojos oscuros Solo tengo dos personajes Frank y Raptor Dos personajes En la siguiente voy a acosarte Ay, papachita En la siguiente Yo voy a acosarte Así que prepárate Cable Y de mi pregunta A ver ¿Qué puedo preguntar? Es que no sé qué preguntar A ver Es difícil, eh Es difícil Cada vez que hay menos Sí Cada vez menos preguntas Que se pueden hacer Porque no se pueden repetir De rondas anteriores Por lo cual eso complica El juego a un 10.000% Ay, no lo sé Tu personaje Vale, ¿tu personaje tiene en su cuerpo algo relacionado con un dragón? No Adiós, Frank No tenía más preguntas Muy bien ¿Cuántos personajes te quedan todavía disponibles? Te quedan tres todavía Vale, significa que aunque no era cierta esta ocasión La voy a acertar a la siguiente ¿Tu personaje es Frank? Eh, no ¿Qué caro es Frank? Vale, pues ya sé cuál es el siguiente Prepárate para el siguiente Vale, vale No, aquí, aquí Ya, ya, ya Tengo que adivinar Sí o sí A ver, Rato ¿Tu personaje es Rancor? No No es Rancor No 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 Tú eres Raptor Soy Raptor Venga, venga, venga Venga, venga, venga Aquí, venga ¿Tú estás? ¿Tú estás? ¿Tú estás? ¿Tú estás? ¿Tú estás? ¿Tú estás? No puede ser ¿Tú estás? 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 Gracias.